Porque la policía ha realizado un mega operativo y ha logrado desarticular a una peligrosa organización criminal a la que han llamado los gallegos del tren de Aragua. Ellos tenían la hegemonía en el cobro de cupos a las trabajadoras sexuales. Ellos serían los autores del asesinato a dos veretrices en el Girón Cepita y otros hechos criminales. Se les ha incautado armas, fusiles, incluso granadas de guerra con las que cometían estas terribles extorsiones. Edi Tevez nos cuenta la historia. Operaba en toda Lima metropolitana extorsionando a las trabajadoras sexuales. Ellos habían establecido 13 zonas donde explotaban sexualmente a mujeres venezolanas en su mayor parte a las cuales traían desde su país de origen y una vez que estaban acá, las obligaban a ejercer la prostitución callejera. Once meses de investigación, la Dirección contra la Trata de Personas y la Fiscalía descubrieron que se trataba de una organización José Ángel Ortega Padrón alias Armando, de 30 años. Un hombre que luce varios tatuajes en los brazos, las piernas y el pecho. Amante de la gran vida y las joyas como pulseras, collares y anillos de oro. El frío es el mundo mío lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados y en él no cabes tú. El trabajo me cuesta, ser original, hacer una locura y soñar. Asustaba de la salsa, de esos momentos con los que regodeaba de felicidad al recibir miles y miles de soles, producto de la extorsión. Según la policía, 20 personas conformaban esta organización que operaba en diversos distritos de la capital. Algunos estaban encargados de cobrar los cupos extorsivos como Ramses Abraham Ribastallería, alias El Gringo. El gringo captaba a las víctimas en Ate, Jonathan se encargaba de la plaza de Breña, Rose de la plaza 2 de Mayo, Alexis Torrealba Sánchez, alias Chino Fresa, de 21 años, de Guantoy y otros de María Auxiliadora e Independencia. Para dejar en claro que todo lo que se mueve por canta callado en dicha plaza tiene que ver con nosotros, dejando en claro que tenemos rato. Y no solamente estaban tratando de controlar el negocio de la prostitución callejera, sino también aquellos que se anuncian en redes sociales, en páginas web, por lo cual incluso contaban dentro de su relación con un ingeniero de sistema que había creado una página web para enrolar a las señoritas que anunciaban en otras páginas. ¿Cómo operaba esta organización? Tenían personas que captaban a jóvenes extranjeras de Venezuela, Colombia y Ecuador. Les ofrecían falsas ofertas de trabajo en Perú, con anuncios como estos, donde invitaban a mujeres que querían llegar a Lima a facturar. Aquí las explotaban sexualmente, amenazándolas con atentar contra su vida. Las llevaban a diferentes zonas de la capital para prostituirlas y les cobraban lo que llaman multas. Después de haber sido obligadas a trabajar prestando servicios sexuales, las chicas y yo nos negamos a ser llevadas al local. En videollamada, una persona quien dijo llamarse el búho del tren de Aragua, nos amenazó diciendo que debíamos trabajar para pagar la multa. De lo contrario, ya sabían lo que iba a pasar con nuestros familiares y con nosotras, mostrándonos una pistola. Esta organización criminal, el tren de Aragua, tiene líneas, líneas de actuación criminal. Una de las líneas es los gallegos que se asienten en Perú. Esta línea se dedica a la trata de personas, es decir, captan víctimas de una población vulnerable en Venezuela y en Ecuador y las traen con engaños al Perú, diciendo que van a tener un buen trabajo, etcétera, etcétera. Una vez que están en el Perú, prácticamente las secuestran, les quitan sus documentos de identidad, las llevan a lugares de tortura y luego las ponen a trabajar en las calles, en la prostitución, es decir, las comienzan a explotar sexualmente. Indican que las multas fluctuaban entre 12 a 15 mil soles y cada una debía pagar si quería salir de esta esclavitud sexual. Tenían que cancelar entre 100 a 250 soles por ingreso a la plaza y luego un monto semanal. Desde diciembre del año pasado, la Dirección contra la Trata de Personas junto con la Fiscalía los venían siguiendo tras violentos hechos de sangre. Entonces descubrieron quiénes eran sus integrantes. Estaban muy bien estructurados. Armando tenía un grupo de sicarios, otro de seguridad. Teníamos el cabecilla principalmente, que era el que daba las órdenes, las disposiciones. Teníamos a las que cobraban, generalmente mujeres, que eran las encargadas de organizar a las chicas y cobrarles los cupos. Otras que se encargaban de recibirlas y alojarlas en algunos inmuebles que nosotros conocemos como lugares de acogida. Los sicarios que formaban parte de, digamos, hacían el trabajo violento de la organización, asesinaban a las chicas que no accedían a sus exigencias. El cabecilla en el Perú, a quien llaman Armando, le rendía cuentas a alias Niño Guerrero y su lugarteniente alias HD. En el Perú tenían presencia a través de los gallegos. Armando les enviaba gran parte del dinero recaudado de las extorsiones. Crimen en una barbería de Los Olivos. En Independencia amenazaron de muerte al alcalde por frenar la fiscalización de locales donde se ejercía la prostitución, además del ataque a una meretriz en Puente Nuevo y otros. Sí, lo que ocurre es que las investigaciones nos llevan a establecer, por lo menos hasta el momento que ellos habían invadido, por decir, Lima Metropolitana, Los Olivos, San Martín de Porras, el centro de Lima, Lince, Vitarte, San Juan de Urugancho, todas las zonas de explotación sexual estaban dentro de su dominio. Y cualquier persona que se opusiera o sea alguien que esté, digamos, compitiendo en el negocio es eliminado. La policía halló su guarida y realizó un trabajo de vigilancia en esta vivienda de Surco, donde siempre se reunían. Aquí se les ve salir a las 10 y 43 de la noche, directo a trabajar. En este otro video se observa a Armando, cabecilla de esta organización criminal, con short negro, espera a alguien y conversa por teléfono. Para capturarlos, la policía junto con la fiscalía realizó un mega operativo en 14 viviendas de Lima y Trujillo, ubicado en el malecón Balta de Miraflores. Allí vivía junto a Luis Mar del Valle Barrera Herrera. Este sujeto se daba a la gran vida. Pagaba 11 mil soles mensuales de alquiler por este inmueble, donde tenía todas las comodidades, como 40 pares de zapatillas de marca y 38 mil soles en efectivo. Estratégicamente, ingresaron también a esta vivienda de Surco. Investigación fiscal señala que sus ganancias oscilaban en aproximadamente 4 millones 400 mil soles anuales. Hasta el momento, 15 personas vienen siendo investigadas por el delito de trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio. Estamos hablando de varios delitos y en nuestro país las penas se suman cuando estamos frente a un concurso real como este. Entonces, tú tienes al delito de crimen organizado, el concurso real con el delito de extorsión, este con el concurso real de explotación sexual en forma agravada y además sicariato y homicidio. Estamos hablando de una pena mínima de 35 años. Y que ya el inicio del fin del tren de Aragua en el Perú ha comenzado. Con estas intervenciones se desarticuló una peligrosa organización que había sembrado el terror en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!